Música Hola a todos y bienvenidos al segundo video de contenido personalizado de esta semana Como siempre espero que les guste muchísimo el contenido que les voy a mostrar, sobre todo es ropa Pero pues bueno vamos a empezar, no olviden que en la descripción van a estar todos los links Para que descarguen el contenido que más les guste o todo el pack si es que les gustó todo Así que pues vamos a empezar entonces con el contenido, vamos a ver, en caballos no tenemos nada, en sombreros tampoco En accesorios, si tenemos algunos pero no sé que sean porque solamente hay orejas aquí Ok, está esto que es un accesorio para el caballo bastante bastante bonito, como lo pueden observar, me gusta muchísimo Es así en pepitas y la verdad es que está bastante lindo Luego tenemos este otro que es nada más a este lado No sé si, yo creo que los dos vienen en un, son del mismo link creo yo Sí, yo creo que vienen en el mismo paquete Luego tenemos en el otro lado, que es este de aquí Y esto es otro accesorio que son una diademita de flores Realmente muy bonita, me gusta mucho porque está como muy luminoso O sea todo está muy pegadito, entonces se ve bastante bastante bonito Miren ahí lo tenemos en diferentes colores Y la verdad es que está muy muy linda esta comodidad de mitad, me encanta en serio Y luego tenemos esto que es un collar, ahí lo pueden apreciar más o menos bien La verdad es que me gusta mucho la forma que tiene, así que le voy a poner a mi sim un cabello Ok, ya le quité el cabello mejor Y ahí pueden observar el collar, me gusta porque tiene una forma muy particular y muy bonita Y lo tenemos en diferentes colores, en tres diferentes colores La verdad es que está bastante bastante lindo Y luego tenemos este otro que es un collarcito de perlas así Y aquí tiene un lacito en la parte de atrás Bastante bastante lindo, vamos a devolverle el cabello a nuestra sim Porque pobrecita nuestra sim Vamos a devolverle el cabello, ahí ya está, muy bien Y ahora vamos a pasar, en maquillaje no tenemos nada Así que vamos a pasar a la ropa que es lo que más hay Tenemos varios vestiditos, entonces vamos a empezar con este de aquí Que es bastante lindo, como pueden observar también tiene un suéter Y la verdad es que se ve bastante bastante bien Lo tenemos ahí en diferentes diseños y me gusta un montón Miren este, se le ve muy bonito a la sim Oh, me encanta, se ve muy muy bien Luego también tenemos este otro vestido, muy muy lindo también Me gustan mucho los detalles que tiene Tiene como ven una, como un topcito en la parte de abajo Y eso se ve bastante bonito Y es como voladito, me gusta mucho la forma que tiene Y además miren nada más, tiene demasiados estilos Muchísimos muchísimos estilos para elegir Así que eso está bastante bastante bien Luego tenemos este otro que es, parece más como un uniforme Pero la verdad es que me gusta también mucho, mucho En este color me agrada muchísimo Y ahí lo tenemos en diferentes estilos también Y la verdad es que está bastante lindo Y luego tenemos este otro que es un vestido bastante cortito Pero me gusta mucho mucho la forma que tiene Ahí tenemos diferentes estilos Aquí también hay como, miren Dos colores Y con estampados también hay Entonces está bastante lindo, miren nada más Y luego tenemos este otro Que también me parece hermoso Está muy muy lindo La forma que tiene está preciosa Y lo tenemos en diferentes colores Me gusta muchísimo este Está muy bonito Luego tenemos este otro Que es un vestidito así con las mangas Por debajo de los hombros No sé cómo se diga Pero está también bastante bastante bonito Lo tenemos en diferentes colores Y luego tenemos este otro Que también está precioso Me gusta mucho el estampado que tiene Y ahí lo tenemos también en diferentes colores Está bastante bastante bonito este vestido también Y eso es todo en cuanto a vestidos Así que vamos a pasar a las partes de arriba Tenemos este topsito Muy bonito Me gusta muchísimo el detalle que tiene aquí De descubrir los hombros Me gusta demasiado En serio está precioso este Esta prenda Este crop top Muy lindo en serio Muy bonito Luego está esto Que es parecido al que ya les había mostrado En el primer video de estos Pero pues es con otros estilos Entonces está bastante bastante bien Ahí lo tenemos en diferentes estilos Y luego está este otro Que también ya se los había mostrado Es parecido Pero tiene otros colores Así que creo que es Creo que está No sé por qué Ah no sí Este era negro Pues sí Este tiene otros colores diferentes Así que también me lo he querido descargar Porque está muy muy bonito Y luego tenemos esto Que es de Sinformary Gold Y está bastante bastante bonito también Como pueden ver Es que me gusta mucho Cuando es el cuello así No sé por qué Pero me gusta Como se le ve a la sim Y tiene este detalle De que se vean las tiritas Entonces está bastante bien Porque eso lo hace ser Como más realista Me gusta mucho Sobre todo en este estilo Y qué más tenemos Por aquí Tenemos este suéter Bastante lindo también Se ve bastante abrigador Lo tenemos en diferentes estilos Y me gusta mucho Porque es crop O sea es cortito Entonces me gusta bastante Ahí lo tenemos En muchísimos estilos Y luego está este otro Que es parecido a uno Que les mostré En el video pasado Pero tiene estilos diferentes Entonces por eso me lo he descargado Bastante lindo también Me gusta Me gusta muchísimo Tiene muchísimos estilos En serio Y me gusta como que Cambia mucho Los estilos de uno a otro O sea no solo como que Cambia el color Pero sino que también Cambia todo el estilo en sí Entonces me gusta bastante Y luego tenemos este otro Como saquito Que es Muy muy bonito Uno parecido Estaba en el video pasado Pero en el video pasado Era abierto aquí Si recuerdan Entonces este está Como un busito Todo completo La verdad es que está Muy muy lindo Miren nada más Como se le ve a nuestra sim Y luego tenemos este otro Que me gusta muchísimo también Este detalle De que remanguen la manga Si remanguen la manga Pues se ve bonito Ahí lo tenemos En diferentes colores Y la verdad es que me gusta Mucho mucho La textura que tiene también Y ya eso es todo En cuanto a partes de arriba Hay bastantes La verdad Y luego en partes de abajo Tenemos este jean Que me encanta muchísimo Miren nada más Esa textura Tan preciosa En serio Es hermosa Y luego también tenemos En ese mismo apartado Shorts Así que está genial esto Hay jeans y shorts Entonces está precioso En serio Me encanta muchísimo Ese jean Es que la textura Se ve preciosísima Esto sí no es De Sim for Marigold Ni de Salem Sino de Poor Sims Creo que se llama Entonces está bastante Bastante bien Me gusta mucho Y luego tenemos Esta falda Que viene en dos Estilos Una es esta Que es así Como más Sin volumen Como una línea recta Si me hago entender No sé Pero bueno La tenemos ahí En diferentes diseños Bastante bonita Y luego la otra Que tenemos Uy se está quedando El juego No sé por qué Pero bueno La otra que tenemos Es esta de aquí Que es Es el mismo estilo Pero es más voluminosa Entonces Pues la verdad No me decido Por cuál En serio Las dos me gustan Bastante Como se ven Y pues ahí la tenemos Como ven Tiene como una mallita Encima Y eso se ve Bastante Bastante bonito Y luego Tenemos esta otra faldita Bastante linda También me gustan Muchísimo los estampados Que tiene esta Y como ven Llega bien Bien arriba Entonces me encanta Para como Usarla con un crop top Así que sea bien Cortito Como los que hace Salem Pues estaría bastante bien Y lo tenemos En muchísimos diseños Y eso me encanta Muchísimo En serio Han habido muchas faldas En estos videos Pero es que en serio Son muy bonitas Las que hace Sin formar igual Y pues eso es todo Vamos a ver En accesorios Tenemos Lo que es esta Sotercito Bastante bonito Miren Es que hay diseños Muchísimos diseños En serio Y hay unos que son Más bonitos que otros Digamos esto Me parece muy como Para abuelitas No sé yo por qué Pero sí Me parece más para abuelitas Pero hay otros Que sí son más juveniles Creo yo Entonces pues ahí Pues podemos ir mirando Todos los estilos que hay Está bastante bien eso Y luego tenemos Este otro Que es un Sotercito Es que esta falda No le queda muy bien A nuestra sim Pero miren nada más Este saquito Bastante bonito Y pues lo podemos usar Con cualquier prenda Debajo Pues la sim Lo puedo usar Con cualquier prenda Debajo Entonces eso Me encanta muchísimo Y ¿Qué más tenemos? En calzado Tenemos estas botas Así súper altas Me gustan mucho En serio Son diferentes O sea No tengo nada así En los sims Entonces Por eso me gustaron muchísimo Y la tenemos en dos diferentes colores Realmente me gustan muchísimo Como se le ven Estas botitas A nuestra sim Y luego tenemos Y luego tenemos estos zapatos Que ya se los mostré Para niños Pues también los he descargado Para mujeres Y la verdad es que están Bastante bonitos Me gustan mucho Mucho, mucho, mucho Se ven bastante bien Me calzan bastante bien A la sim Así que Esto no tiene un moñito Los de los niños Tenían un moñito Esto no tienen Entonces Se ven bastante bonitos Y pues eso es todo En cuanto a las mujeres Ahora vamos a pasar A los hombres Que no sé si tenga cosas La verdad No recuerdo Así tenemos este pantalón Que como ven Es con un saquito Así alrededor Y me gusta mucho Muchísimo Lo descargué también En dos versiones Esta que es la versión Para utilizar sin botas Y esta es para utilizarla Con botas Como ven Llega un poquito más arriba Entonces pues Descargué las dos Para tener más opciones A la hora de vestir A los sims Y me encanta Este es muy original Este pantalón Y luego en zapatos No tenemos nada más Yo creo que ya No tenemos nada más Para hombres Igual déjenme revisar Porque de pronto Me dejó algo Aunque no No creo Vamos a pasar ahora Con las niñas Con las niñas Vamos a ver Que tenemos Tenemos este Sotercito Bastante bonito Y ese me gusta muchísimo Es súper adorable Este coso Me gusta muchísimo En serio Es como Como la caperucita roja En serio Es como No sé Se me hace parecido a eso Miren ahí parece La caperucita roja Ay que bonita Y luego también tenemos En partes de abajo Esto que es un Un ¿Cómo se llama eso? Me dijeron Como se decía Decía en En España Peto Peto Algo así Bueno Oberol O braga Aquí se le dice braga En mi país Y pues la verdad Es que está bastante bonito Me gusta mucho Pues lo descargué Para niños también Lo tenemos para mujeres Y para niños Entonces está bastante bonito Es que me gustó muchísimo Y ¿Qué más tenemos? Luego ya no tenemos nada más Creí que he descargado Una falda para niñas Pero creo que no Creo que al fin no Y para niños Sí Creo que no tengo nada Lo mismo El mismo Oberolcito Este A ver Vamos a ver Sí Es el mismo cosito Pero no tengo nada más Para niños Así que pues Ese ha sido todo el contenido Por este video Espero que en verdad Les haya gustado muchísimo Y si fue así No olviden dejar su like Comentar Compartir el video Y suscribirse Y adiós